Un poco más de Wolfenstein Youngblood, sangre joven, disculpe si no lo pronuncie bien Típico recorrido por pasillos, muchísima acción En este caso se juega cooperativo, aquí en particular lo configure para jugar solo para hacer este video Pero uno puede configurar para que en todo momento uno reciba ayuda, entonces cualquier jugador que tiene el juego se suma a tu partida Un gameplay espectacular, vamos a meter un poco de acción para que vean como viene la mano Típico combate contra nazis, un clásico de la saga Y se armó Algunos super soldados Y el nivel que se ve Se ve arriba de la cabeza Es como un jefe final este En este caso la IA es la que me está ayudando de este modo cooperativo Pero Podría estar cualquier otro jugador conectado Esta es la posibilidad de ayudar, se ve en este caso Que algo derrotado, pido ayuda Y mi hermana me ayuda Otra vez caído, tenemos vidas compartidas que se ve en el margen derecho En el margen derecho de la pantalla, disculpenme que me quede así daliendo porque está buenísimo El gameplay tiene doble salto, tiene todos los chiches Hay que saber cubrirse y tirar Este mini jefe tiene la posibilidad de colgarse Estamos probando una versión de Playstation 4 en 4K La variedad de armas Muy al estilo Wolfenstein Ahora vamos a ayudar a nuestra hermana En el mismo sistema de apoyo Que tiene cualquier juego de tipo cooperativo Bueno, ir de frente No sirve como verán Rescata a Jess La coordinación en el cooperativo online es fundamental Obviamente hablarse, tratar de armar las misiones De lo mejor Miren como le venimos dando Entre las dos Si no tenemos manera de bajarle La energía arriba de nuestra cabeza Ven el nivel que tenemos Importante tener un buen nivel de armas también En este caso recién empezamos y topamos aquí Tiene un modo circular el juego Que te va llevando por muchos niveles A los cuales volvés Acá elegís el arma En este caso empiezan a llegar Refuerzo De ahí lo pone más difícil todavía Mi hermana está pidiendo ayuda Vamos a rescatarla La cuestión es que solo es muy difícil de hacerlo Puede ser muy divertido Lo mejor del juego está en la interacción Con otros en el modo cooperativo Lo que sí tenés que saber Es que cuando estás en ese modo cooperativo Cualquiera se te suma a la partida Y si perdés Tendés que volver Al lugar donde empezó la misión Eso está bueno No es que te regeneras en el mismo momento Eso le da Bastante más frenetismo A la acción Más nerviosismo Tendés que cuidar un poco la estrategia Es ir solo porque si hacia adelante No te alcanza como ahora Solo lo estoy haciendo por el video Pero si quisiera avanzar en la historia No hay manera Imagínense que con otra persona Ayudándote Así es prácticamente imposible Toda la dinámica de Wolfenstein El que ha jugado este juego Saben la historia típica de nazis Está muy bien mantenido Muy bien logrado Estamos dando de frente Va subiendo habilidades El árbol de habilidades Realmente muy simple Las armas especiales Están buenísimas La acción está bárbara En este caso es con un jefe Pero hemos probado otras misiones Ante un montón de nazis Soldados especiales Es impecable el juego La historia está buenísima Tiene misiones secundarias En este caso Estamos los dos heridos Y me parece que va a pasar Esto Acabamos de Compartir una vida Son tres Cuando se acabe eso Estamos chau Falta poco Por eso sigo yendo al frente A ver si bajamos a este jefe El apartado visual Como lo ven Está buenísimo Creo que le dimos al jefe No sé por dónde Pero le dimos Estamos arriba de un Zeppelin El juego te ayudó todo el tiempo Con estas bases de cobertura Ahí está Vamos Listo Golazo Y las cinemáticas tan clásicas De Wolfenstein Tanger Joven O Youngblood Las hijas De Wolszkovic El protagonista De las series anteriores Del videojuego Están buscando a su padre Desaparecido En una París Desbastada Y tomada por los nazis En 1980 El juego está buenísimo La historia está buenísima Y el modo cooperativo También le da ese toque buenísimo Así que Usar la palabra buenísimo Re contra vale para este juego Gracias